Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Sariñana. Un saludo muy grande a todos los que nos están viendo por Blastro 2. Pues este disco es mucho más movido que mi primer disco, como que tenía muchas ganas de experimentar con sonidos más electrónicos, un poco más ritmos más pop, que tuvieran un poco más de... que implementaran más el sonido rock o el sonido de música electrónica. Y bueno, creo que sí, es un disco mucho más movido. Me encantaría que mi público lograra identificarse con mi música. Creo que yo escribo mucho como del corazón, de las cosas que me pasan. Y me gusta crear canciones que la gente puede escuchar e identificarse. Cuando estaba haciendo este disco, estaba escuchando mucho música como más movida, como de Little Dragon. Bandas nuevas que estaban saliendo, como Mikachu and the Shapes. Estaba haciendo un poquito de todo. La verdad, siempre he tratado de escuchar un poco de todo. Cuando yo estaba creciendo, escuchaba desde los Beatles hasta pasando por mucha música latinoamericana, como Caetano Veloso o música argentina, como Astor Piazola. Y bueno, siempre me gustó experimentar y escuchar un poco de todo. Un playlist de cinco canciones. Bueno, ahorita estoy escuchando mucho a los Tooney Arts. Es una banda de acá de Estados Unidos que me gusta mucho. Estoy escuchando el nuevo EP de Carla Morrison, que es una chica mexicana que acaba de sacar un nuevo EP. El nuevo disco de una cantante que se llama St. Vincent. Que me acabo de comprar, que me gusta mucho. Estoy escuchando mucho también música de amigos, que he conocido por acá, que me dan sus discos. Bandas como Lucius, que son de Nueva York. O Alex Liang Wong, que también es de Nueva York. Todos son amigos que toman conmigo. Ser bilingüe creo que me ha abierto muchas puertas. Y me ha influenciado mucho porque escucho mucha música en ambos idiomas. Y eso de alguna manera te da experiencia para la hora de escribir en los dos idiomas. Y bueno, me ha influenciado definitivamente sobre todo las oportunidades que me han llegado. Cuando empecé a escribir en inglés me costó un poco de trabajo al principio. Porque más allá de que no hablara el idioma bien, porque afortunadamente he sido bilingüe toda mi vida. Me costó mucho trabajo como encontrar una forma de decir las cosas. Y eso fue lo complicado. Creo que hasta ahorita mi público ha aceptado muy bien el cambio. Como que se dan cuenta que me está yendo muy bien en el extranjero. Que la gente lo está recibiendo bien. Y eso un poco como que les da orgullo. Finalmente, al final de cuentas, no pienso abandonar ninguno de los dos idiomas. Me gusta escribir en ambos y voy a tratar de seguir escribiendo en ambos. El próximo año voy a visitar Japón por primera vez para promocionar mi música. Voy a hacer una gira por México y Latinoamérica. Y además también seguir tocando acá en Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Sariñana. Un saludo muy grande a todos los que nos están viendo aquí por Blastro 2.